Un docente dijo que todo fue de pronto y al parecer un defecto en un balón de gas lo inició todo. El cafetín y el almacén donde guardaban sus herramientas se quemaron por completo. En el almacén de las herramientas estaba la bomba de agua y se quemó en el incendio y los estudiantes no tendrán agua hasta que eso se solucione, sumado a que los tubos también se deterioraron en el incendio. Los dos cafetines brindaban la alimentación a maestros y alumnos. Aparte de que ahí estaba la bomba que nos proporcionaba agua al tanque y que va a toda la escuela, hoy no tenemos agua, no vamos a tener agua ahora. ¿Y aparentemente el tubo también ha deteriorado? Ya, todo se deteriora porque el tubo de la bomba estaba ahí, subía hacia allá y ya no hay nada. Ahí no hay nada del tanque porque estaba goteando despacito. El docente hizo un llamado a las autoridades a tomar en cuenta que perdieron la bomba y la tubería que daba acceso al agua para este colegio. No, que tengan en cuenta, son cosas a veces que son imprevisas, que pasan, así son los desastres, uno no prevé, pero sin embargo necesitaríamos ayuda, apoyo, pero no para poder, para poder, ¿cómo se llama?, restablecer nuestra... ¿Cómo se llama la institución de Tocatía, bro? Libertadores de América, 65-058. Ayer, las clases se suspendieron y los estudiantes regresaron a sus casas. Luego, se supo que entre las cosas quemadas, en lo que había sido la zona del almacén, la policía encontró lo que pudo haber sido una escopeta y nadie quiso dar respuesta del arma quemada. Claro, este es un riesgo que pueden correr los alumnos y no se puede tenerles aquí a... así joven. ¿Pero mañana las clases son normales? Normales, las clases son normales, solo por hoy, por esta situación. Ajá, ya, no, César Payman.